porque yo sé que mucha gente no habrá gente que es de la palma y que está viendo esto gente cercana que tiene amigos familiares y no tan solo ya es que hayan perdido las casas es esa zona eso queda ya perdido para cultivos para verde durante muchos años o no están así qué pasa con esa zona pues ahí sí que me temo que no se va a poder hacer nada igual que en las otras cosas soy más o menos optimista y creo que los efectos así a corto plazo pueden ser más o menos variados con esto de la lluvia ácida y no estoy tan seguro bueno estoy seguro de que no van a ser así con el tema de las coladas las coladas van a tener muchos metros de espesor es decir van a crear unos pues son pequeñas colinas pequeñas montañas que van a estar dividiendo desde ahora que trazar carreteras de nuevo y todo eso la roca volcánica no es que sea especialmente dura es más o menos fácil de erosionar pero claro no especialmente dura y fácil de erosionar en tiempo geológico es decir que los geólogos hablamos en una escala que no es la humana en tiempo geológico pues claro el acabará desapareciendo pero allí llaman a este tipo a las coladas que se producen con este tipo de lava cuando se enfría se le llama mal país porque a una zona que bueno ya lo estás viendo cuando se ven las coladas se ven como pequeños bloques cuando se enfría es como si fuese andando por una escombrera todo además como una vista muy filosa prácticamente no se puede andar por ahí de hecho desgasta tanto el calzado que aunque tú vayas con unas botas si te pasa medio día andando olvídate de las botas en llegas con los pies sangrando porque te rompen la suela pues claro lo dejo de pensar que conforme vaya pasando el tiempo pues pequeñas plantitas pues llegarán y una raicilla romperá en un sitio y empezar a salir tierra pero hasta que se pueda desarrollar un suelo y sobre ese suelo se puedan cultivar y pueda crecer bosque o vaya posiblemente matorral ahí vamos a pasar mucho mucho años es decir yo creo que ni tú ni yo lo vemos y dios sabe cuánto es que tampoco sé a qué velocidad se repuebla otra cosa sería una erupción pues en el amazona si ahí tiene una cantidad de yupia una cantidad de vegetación que al final la selva se come cualquier cosa que le haga es decir los volcanes que hay en indonesia se recuperan muy fácil pero en la zona de canarias que tampoco tiene una vegetación tan frondosa de este tipo selva va a tardar bastante en recuperarse se habla mucho de la gente que vivía ahí bueno ya digo en pasado porque muchos ya van a tener que ir a otro sitio y mucha gente dice cómo es posible que se permitiera edificar en una zona así esto realmente ya has dicho que no se podía prevenir y que realmente todas las canarias están en peligro incluso las que gran canaria que tampoco no es tan famosa como lanzarote lanzarote así que tú vas vas por coladas o sea vas por zonas que estabas explicando ahora yo en dao por zonas de lanzarote que es puramente esto es todo vidrioso no oscuro vidrioso y que está muy bien es espectacular pero entiendes que proviene de algo así se podía de alguna forma tú crees haber limitado la urbanización en zonas así por peligro o era absolutamente una quimera llegar a pensar en lo que ha pasado que claro a todo lo pasado es muy fácil decir y de hecho es un problema yo ya lo estoy viendo en twitter y cosas así que al final se culpabiliza a la víctima es decir esa gente no lo sabía de hecho estamos viendo que la gente sabe muy poquito de geología cómo le va a exigir que comprenda los riesgos geológicos que hay en una zona y entonces no sólo es comprender los riesgos geológicos sino que hay otros factores desde laborales familiares y cosas así por los que uno puede decidir vivir en un en un terreno entonces pues no lo sé porque no lo he visto pero de toda españa hay mapas de peligrosidad es decir de sitios en los que hay más riesgos de distintos fenómenos de inundaciones de terremotos de vulcanismo entonces probablemente lo haya pero yo quiero pensar que las palmas es decir que canarias en general tendrá una legislación que permitirá pues eso construir en una zona y no y si se había construido ahí es porque se podía decir que tampoco podemos saber exactamente por dónde va a salir si se pueden hacer estudios de probabilidad se pueden buscar la recurrencia de los sucesos es decir mira pues están pasando que a cierto tiempo en el tiempo de vida en que esto se va a ocupar pues puede que no lo haya o puede que sí entonces ya se valora no esto es una cosa a la que se juega mucho en el análisis de riesgos pero eso es la teoría eso es la parte bonita pero tú y yo sabemos que esto es españa y en españa se hace lo que a uno le sale de donde le apetezca en ese momento y tú construye en un parque natural o en una zona en la que no se puede y te vienen y pues si tú pagas tu multa o a veces ni eso tú sigues hacia aquí no se derrumban casas y no se derruyen una casa que esté construida ocupando un parque natural en una zona de riesgo pues en el peor de los casos se abandona pero si no pues bueno pues se deja y se ha pagado su multa y ese dinero que va a la arca y esa persona está viviendo en un sitio que pues lo que te he dicho el ejemplo de un parque natural pues está afectando al ecosistema o en este caso se está exponiendo a un riesgo que se lo ha buscado porque no ha hecho el análisis ha decidido porque ese sitio tenía muy buenas pistas de la playa y muy bien entonces no quiero frivolizar con esto porque hay gente que está perdiendo sus casas y no sé el caso concreto de las viviendas ni la organización territorial de allí pero es muy posible que haya habido cosas de este estilo así que pues bueno por un lado no se puede saber por los riesgos y por otro lado la gente pasa de los riesgos desde luego esto es un aviso esto es un aviso navegantes y estoy seguro de que cuando termine esto van a ver consecuencias de futuro a nivel urbanísticas en zonas volcánicas porque esto es una mucha gente ha sido evacuada ya y muchas casas se ha perdido aún así ya te he dicho hay mapas de muchas cosas y mapas de inundaciones y estoy seguro que todos los años ver las noticias que se inundan las mismas zonas de murcia y de andalucía y del levante valencia se inundan y se sabe y hay mapas de inundaciones y si se ha inundado una vez pero esa gente ser se realoja en otros sitios se distribuye se piensa en gestionar la ciudad de otra manera no a veces de hecho lo que se hacen son actuaciones que son aún peores que se empiezan a hacer canalizaciones que lo único que hacen es que luego sea más destructiva la riada si hay veces yo sé que esto ha pasado en en hawaii que se ha urbanizado en sitios y después de urbanizar dicen y ahora vamos a hacer aquí un dique para parar la posible colada que vaya a venir tío vamos a tener luces que las coladas están formando la isla tú crees que una cosa que está generando una isla donde no había nada ha creado un pedazo de sitio donde vivir lo va a parar tú con un muro por muy gordo que lo haga pues qué pasa pues que al final la gente hay otros intereses hay especulación con la vivienda con un montón de cosas que pues no quiero echar la culpa a los políticos pero algo de culpa tiene así lo de las inundaciones que también comentaremos un poquito es cierto que no impacta tanto porque normalmente de una inundación lo recupera se sale y tiras para adelante a no ser que la construcción de la casa sea muy débil etcétera claro pero es que está ha sido muy espectacular esto has visto como chalets guapísimos han sido tragados por una por una gran ola de lava y es las imágenes a veces impactan más que las ideas y que según qué cosas pero no es cierto que el ser humano también tiene memoria muy corta y cuando pase un tiempo ya esto se calme hasta a lo mejor hay un tipo de turismo hay un tipo de urbanización del riesgo que dice igual la palma entre volcanes a saber el ser humano es así de tonto ya veremos qué pasa hablando de españa ya alejándonos un poquito de la palma un saludo muy fuerte para los que seáis de ahí y los que tengáis familia amigos conocidos a ver qué a ver qué se va a hacer ya veremos porque esto es muy muy temprano veremos qué tipo de ayudas qué tipo de relocalización etcétera qué tipo de relocalización etcétera